10.38 de la mañana y hoy es mi cumpleaños 3, 2, 1 Y si, hoy es un gran día, vamonos, vamonos porque me invitaron a desayunar Vamonos, y saben quien me invitó? Mi hija Ábrete el elevador, no me hagas que va mal, el atraco Me acaban de decir feliz cumpleaños Dile hola, feliz cumpleaños vecino Feliz cumpleaños vecino Sí, gracias Quiero por mi, vamos, vamos, vamos Ahí viene la cumpleañera Ya, feliz cumpleaños Hola, yo con mis letras de mosca Bueno, estoy feliz Ya llegamos, pero hay que esperar porque Ahí está el pila Ahí está, se llama la cafetería Vamos a ver, por algo mi hija preciosa Ya nos pasaron y yo pedí esto, queso de cabra y espinacas Vamos a ver que tan rico este es el omelette Deli deli aquí Se llama la cafetería Qué bonita es mi hija Allá va, allá va mi niña Mira, Susan Me trajo aquí y les voy a enseñar Que hay una cartita que ella hizo ¿Verdad? Y se las voy a enseñar ahorita y se las voy a capturar Y dice, vale por 300 pesos para, hace un marco, ¿verdad? Hace un marco Ya andamos aquí para canjear, pero no sé qué comprar, díganme Tenme ideas ¿Compraré ramen? Puro ramen, puro ramen O compraré dulces que están a la vuelta ¿Qué compro, chicos? Miren, este es el primero que me llegó a mi kokoro Este me voy a llevar Chicos, me regaló mi chingo Y me cantó mis mañanitas en coreano No he trajo Este es el mejor día que me está dando mi hija Gracias mi amor En serio me sentí en Corea Es uno de mis días más felices de mi vida Hay que disfrutar con todo A eso venimos a ser felices Gracias hija, te amo Gracias